De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la NOM 046, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a acceder a una atención integral en los servicios y establecimientos de salud en México. ¿Esto qué significa? De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Víctimas y todos los servicios contemplados en la NOM 046, esto incluye toda la atención a las lesiones físicas que puedan presentar derivadas de la comisión del delito, pero también toda la atención a su salud sexual y reproductiva, el cual implica el acceso a pastilla de anticoncepción de emergencia con el propósito de prevenir posibles embarazos no deseados como resultado de la agresión, también la detección de infecciones de transmisión sexual, la provisión de profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual y finalmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto en casos de violación. Respecto del acceso de interrupción voluntaria del embarazo, la NOM 046 fue actualizada en el 2016 para estar acorde con los estándares más altos del derecho a la salud de las víctimas de violencia en México y esto significa el que las víctimas puedan acceder de manera inmediata a la interrupción voluntaria del embarazo con el único requisito de que la solicitud a través de la cual requieran este servicio de salud la hagan mediante un escrito libre en el que establezcan que el embarazo, bajo protesta de decir verdad, ellos declaren que el embarazo fue producto de violencia sexual y solamente en el caso de personas menores de 12 años se requiere que esta solicitud sea realizada por parte de padres, madres o tutores legales. Esto es, se reconoce la autonomía de las personas adolescentes para solicitar los servicios directamente ante los establecimientos de salud.